La vida, nunca, ni un desenfriol como siempre lo he manifestado y los médicos, nunca me tomé un desenfriol, siempre me trataba cuando tenía alguna disposición respecto a la salud y demás, siempre era con terapia neural o con el deporte, siempre yo recurría, he sido digamos muy claro respecto a que como somos producto de la naturaleza, la misma naturaleza tiene que tener los elementos para uno sanarse y cuando me dio esto no lo podía creer, pero por eso nadie está exento de este tipo de cosas, mira ahí precisamente en Quinaltech tuve la oportunidad de ver a personas de aquí que de alguna u otra manera son de mucho dinero y demás, en esto no se ve ni dinero, ni clase, ni nada, aquí lo único que hay es únicamente de que es un llamado de que nuestro mundo está cada vez más deteriorado, cada vez comemos más químicos, cada vez nuestros sistemas de alimentación son menos beneficiosos para poder estar completamente en salud, lo único que comemos nosotros somos químicos, vemos como se prolifera digamos la venta de químicos, como aceleran los procesos para que se den digamos productos sí muy bonitos, robustos, pero resulta que lo que estamos comiendo son veneno, como digamos en esas granjas ya industrializadas es únicamente químicos que lo único que hacen es matar, matar precisamente a la vida, no permitir de que sigamos digamos con la naturaleza, hay videos precisamente hoy dentro de las redes, quería mirar como es precisamente, y hay una lucha precisamente de que se evite el comer animales, porque nosotros no los necesitaríamos, siempre digamos es culturalmente como que lo hemos hecho, pero la naturaleza nos da todos los elementos para estar bien, y resulta que nosotros vamos mucho más allá, generándole daño no solo a la naturaleza, sino también a los animales, vemos como también esas granjas, como matan los pollitos, como con eso generan el alimento para los pescados, para los animales, para las reces y demás, y lo único que hacen es para acrecentar malas enfermedades, como los laboratorios les interesa es hasta generar esto precisamente para enriquecerse, pero no para salvaguardar la vida del ser humano, no hay que perder la esperanza, y lo único que hay es precisamente después de que uno conoce la palabra del Señor, es la fe, de ahí de que dependemos únicamente del Todopoderoso, la lucha siempre la damos solos, pero después de que conocemos la palabra y lo que es al Señor, sabemos que es una lucha de la mano de Él, y mientras estemos de la mano de Él, todo es posible, como siempre lo dice la Santa Biblia, la palabra, digamos, tantas cosas que están ahí, que están, que este ha venido por los siglos de los siglos, como dicen, esta palabra, y a veces desconocemos muchas de las cosas que están escritas ahí, y resulta que ahí está tal cual todas las cosas, y encontramos respuesta a todas las cosas, es un llamado precisamente para que a veces bajemos la cabeza, doblemos la rodilla, y ante Dios le pidamos precisamente que nos dé la fortaleza para seguir adelante, y más aún cuando hay por quien luchar, como es nuestra familia, porque hay gente que lo está necesitando, gente que no tiene voz, pero que nosotros lo podemos hacer precisamente, porque nos ha permitido, como está establecido, son dones que nos ha dado el Señor, y son para beneficio de la comunidad, entonces hoy le daremos la lucha de la mano del Señor, y les digo eso, jóvenes, a toda la gente, que de la mano del Señor todo es posible. ¿Qué cambió? La mente empieza uno a tomar, siempre hay los afanes, pero los afanes hay que empezar a priorizar, y hay que priorizar también, qué valioso es un abrazo, qué valioso es una palabra te quiero de un hijo, una sonrisa de un hijo, un abrazo del Padre, hablar con sus hermanos, tantas cosas que realmente llenan, y que el dinero no lo llena, entonces es un llamado para que restablezcamos nuestras relaciones, ahí de que dicen, el dinero no da la felicidad, la felicidad está en otras cosas, intangibles.